Acción geológica del mar. El relieve costero está modelado por la acción de las olas, las mareas y las corrientes litorales y costeras. Se extiende desde el nivel de la mínima baja mar hasta donde llega el agua en los temporales. Las olas erosionan las rocas de la costa al golpearlas constantemente. A esta acción erosiva se suma la acción abrasiva producida por los materiales que transportan las olas. Los materiales arrancados por erosión más los que transportan los ríos que llegan a la costa son movilizados por las corrientes litorales y costeras y posteriormente son depositados. El relieve costero formado por erosión. En las zonas rocosas de la costa la erosión por el oleaje forma acantilados. El continuo impacto de las olas socava la base y provoca el desprendimiento de las rocas del frente del acantilado. Este va retrocediendo dejando una superficie que queda descubierta durante la marea baja denominada plataforma de abrasión. En las zonas más débiles se forman cuevas que al erosionarse progresivamente pueden dar lugar a arcos. Los restos de la roca más resistentes a la erosión forman islotes. Las partes más sobresalientes de los acantilados se denominan promontorios. En las zonas donde las rocas erosionan con mayor facilidad se forman las denominadas escenadas o bahías. Los sedimentos litorales están constituidos por los materiales arrancados de los acantilados por las olas, los transportados por los ríos y los fragmentos de conchas y caparazones de organismos. Los materiales más gruesos quedan al pie del acantilado y los de menor tamaño como cantos, gravas y arena son transportados por las corrientes litorales a lo largo de la costa donde se depositan y forman playas y cordones litorales. Los sedimentos más finos son arrastrados y depositados a mucha distancia de la costa. Las playas se forman en las zonas bajas y protegidas de la costa. Una playa modifica su anchura según la rapidez con la que se acumulan o retiran los sedimentos. Las corrientes litorales son las corrientes de playa producidas por el retorno de las olas hacia el mar debido a la gravedad y por las corrientes de deriva litoral debidas a que el viento incide oblicuamente a la costa. La fuerza de ambas desplaza los sedimentos en zigzag y crea una corriente paralela a la costa. Según donde se depositen estos sedimentos se originan distintas formas de relieve costero. Tómbolo cuando los sedimentos forman una barra que une una isla con el continente como peñíscola o gibraltar. Barras costeras cuando la arena se deposita a cierta distancia de la costa. Flechas cuando los sedimentos llegan a una bahía. Albuferas cuando se unen dos flechas y cierran la bahía como la manga del mar menor o la albufera de Valencia. Gracias. 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 Gracias.